...cítricos, las nueces y pecanas, y también los productos como plomo, zinc y carnio contarán con acceso preferencial al mercado de la Unión Europea. Señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señores embajadores presentes aquí de la Unión Europea, señores viceministros, autoridades políticas, personalidades que se encuentran aquí presentes, señores y señores, este es un paso importante que consolida las relaciones históricas que hemos mantenido el Perú con Europa, relaciones que se enmarcan en la amistad, en el conocimiento, la cultura, y en las relaciones económicas y comerciales. Esto es el inicio, no es el final, así que de aquí para adelante lo que se ha hecho es el camino y ahora tienen que recorrerlo todos, no solamente los grandes empresarios de la CONFIEP, no, todos. Y eso implica a las comunidades que hemos visto ahí en el video, implica a las MIPES, implica la posibilidad para que una parte importante del mundo, 27 naciones con aproximadamente 500 millones de habitantes conozcan más nuestra biodiversidad, conozcan más nuestros productos de las zonas altoandinas, de las zonas de nuestra Amazonía, y es una oportunidad también para que conozcan la capacidad innovadora que tienen los peruanos y las peruanas. No solamente la capacidad del Perú está representada en lo que tenemos al frente, que son básicamente recursos naturales, o mejor dicho, biodiversidad en general. Tenemos la capacidad de, a través de este marco, de este acuerdo multipartes, de mejorar nuestras industrias, nuestra industria nacional y poder acceder a este mercado tan importante que el año pasado se convirtió en el primer socio de inversiones directas al Perú. Tenemos una balanza comercial que supera los 12 mil millones de dólares. Esta es una oportunidad para que ambos nos beneficiemos, para que tanto Europa como el Perú podamos construir una asociación, una sinergia que nos permita mejorar a todos y que este acuerdo sea también un instrumento de inclusión. Un instrumento de inclusión no solamente para la gente más pobre, sino también para las clases medias, para las pequeñas industrias, para los emprendedores que hoy día tienen la capacidad o tienen la voluntad de ir y conquistar nuevos mercados. El Perú está pasando por un buen momento, pero sin triunfalismos. Todo esto no es el azar ni es piloto automático. Todo esto es esfuerzo de todos y todas. Y toma de decisiones cada día. Por eso el Perú participa hoy día en diversos espacios comerciales a nivel mundial. Estamos en el Asia, estamos en Europa, estamos en Norteamérica, estamos trabajando con nuestros países hermanos de la región, de tal manera de construir caminos para que nuestros emprendedores, nuestros empresarios puedan tener todas las facilidades de poder fortalecerse y hacer crecer el Perú. En este sentido, este acuerdo es un paso importante dentro de una decisión de seguir consolidando al Perú como una de las economías más dinámicas hoy día del planeta. Por eso es que estoy presente aquí para saludar este esfuerzo, tanto de nuestra contraparte europea como de nuestros con nacionales que han viajado en diversos momentos a Europa, a la Unión Europea, a explicar nuestra posición. Y de esta manera también reconocer la buena voluntad de nuestros socios para que rápidamente hayamos podido lanzar esto y hacerlo una realidad. Hoy día es un día importante que permite al Perú tener un instrumento más para hacer crecer nuestro Producto Bruto Interno y también abrir nuestro mercado a la competencia con inversiones europeas que vengan a trabajar acá. Creo que este es un paso importante y debe ser aprovechado juiciosamente, sanamente, de tal manera de que ambos pueblos nos beneficiemos. Muchas gracias.